Costa estaba en su moto cuando dos motochorros se le acercan con intenciones de robarle justamente su motocicleta y en el momento en que uno de los delincuentes menor de edad lo intimida con un arma, luego él aprovecha a golpearle con el casco para que el ladrón desista del hecho y es cuando empieza a dispararle y directamente le da en el pecho y lo termina matando esto ocurrió ayer a las 16 horas en Calchaquí y Jujuy allí en Quilmes Oeste él es familiar de un jugador de independiente que lamentó y se despidió en las redes de su familiar este hombre Hernán Costa tenía 49 años quiso evitar que le roben la moto y terminó perdiendo la vida la imagen es impresionante la podemos poner a pleno porque se ve perfectamente el momento de esto que vos bien relatabas fíjate, observa, mirá ahí se sube para irse con la moto él aprovecha y dice no, yo me quiero mi moto ahí le pega y se escuchan los disparos ese disparo fue mortal directamente al pulmón y terminó con la vida intentaron reanimarlo en un hospital de la zona eso de las 6 de la tarde terminó perdiendo la vida el hecho ocurrió casi a las 5 yo cuando tuve la imagen ayer que vamos a ponerla al aire y demás porque fíjense lo que es eso hay otra imagen del micro alguien con un celular graba podemos ponerla gente llorando dentro del micro en ese micro porque está viendo todo plena luz del día al ladito Calchaquí es la avenida una de las avenidas principales para los que conocemos Quilmes entonces fíjense escuchen el relato ¿podemos ponerlo? ¡Qué hijo de... ¿Le robaron? ¡Qué hijo de... ¡No! ¡Lo mató! ¡Qué hijo de... ¡Va a c*** de su madre! Esto generó un enorme... ¿Te das cuenta cómo son tan hijos de... Esto generó una enorme conmoción fíjense cómo se tapa la gente no quiere ver es un shock Esto, insisto, pasó antes de las 5 de la tarde la imagen es de este hombre de 49 años en su lugar de trabajo una parrilla un lugar muy conocido Marcello en restaurante en Puerto Madero Correcto Aparentemente el autor del disparo dicen sería el joven de 14 tal vez para un criminal de 18 tampoco lo tenemos claro pero las imágenes son muy elocuentes habrá que ver cómo es la reconstrucción la investigación policial El mayor de 18 es Alexis Gabriel Mesa Paulino el menor no trascendieron los datos porque es menor de edad justamente y porque es inimputable ¿Sabes que estoy bastante podrido con esa historia? porque la verdad no trascienden los datos qué sé yo acá en la unidad no podemos mostrar una imagen de alguien que es baleado claro nos molesta no podemos mostrar eso pero no podemos bueno se supone que lo que no podemos hacer no lo podemos mencionar porque todavía no estamos seguros de que sea él es sospechoso a ver hoy es sospechoso es menor de edad tiene 14 años sí pero mató y en el caso de que él haya sido el que disparó es inimputable lamentablemente la ley argentina esto es para volver a debatir el tema de la baja de inimputabilidad o lo que hacemos con estos chicos que con 14 años se sienten impunes y van y disparan por nada por una moto y cuantas bandas buscan chicos menores justamente para después que sean inimputables porque vos fijate no disparó el de 18 disparó el de 14 porque sabe que no le va a pasar nada que no tiene consecuencias sus actos exacto en una situación muy gravosa en términos sociales en términos educativos de hacinamiento pero también de pobreza extrema de marginalidad que viven muchos argentinos cuando uno dice más del 60% de los menores de 17 años son pobres o cuando uno dice que casi el 20% de los menores de 14 son indigentes lo que está queriendo decir es que estén en una situación de vulnerabilidad extrema por lo cual se juegan la vida por nada porque su vida vale poco esto no es un intento de justificación de ninguna forma tiene que caerle el peso de la ley y una prisión ejemplar pero en ese marco pero en ese marco porque es el marco en ese contexto es el contexto de cuando ponemos gente en un penal vos en el penal lo tenés que tener con la privación de la libertad que es el castigo luego el resto de las vejaciones hace que sea profesional del delito o que tenga más rebeldía aún social cuando sale del muro porque en algún momento traspasa el muro de allí que hay que garantizar las condiciones esto es lo que hemos aprendido en la comunidad lo que no quiere decir la permisividad de la puerta giratoria ni de que alguien que delinque termine libre al otro día o que salga rápido o que salga rápido pero que es lo que pasa también entonces como también eso pasa se termina de mezclar absolutamente todo y después es directamente no mirar el contexto es directamente pedir que lo paguen realmente que paguen lo que hicieron ¿no? sin lugar a duda digo me pongo en la piel de la familia de este hombre es dramático es inexplicable hacieron vivir una movilización multitudinaria con mucha bronca porque además no es el primer caso porque es una recurrencia en un día en el cual asumió el nuevo jefe de policía vale la pena decir de la provincia de Buenos Aires y donde Sergio Berni ya le dejó a Alonso su lugar Berni que además ahora se ocupa solamente de la escuela Juan Bucetich que es de la formación policial y hace un rato nada más Paulino lamentablemente también mataron a otra persona en González Catán un hombre había acordado por Facebook vender su moto comprar una moto cuando la va a buscar lo asesinan sucedió en González Catán González Catán hoy